Oye, ¿y eso? Es que ahora me siento VIP. Very important prepago. Es simple. Con Prepago Power recargo y tengo más. Más gigas. Y hartos beneficios. Que pase es Prepago Power. Ahora Prepago Power. Te da más por 7 días con solo 7 soles. Con todos los beneficios de ser Entel. Prepago Power. Entel.